Hoy cocinaremos dos postres que nos fascinaron. La primera es una excitante combinación de hot cakes con sabor a churros. Y la segunda es un delicioso panqué de plátano. Quédate en nuestro recetario para saber cómo se hacen. ¡Bienvenidos! Para los hot cakes de churros pondremos a una taza de crema el jugo de un limón. Mezclamos y dejamos que el jugo corte la crema. La dejamos reposar por al menos 15 minutos. Mientras tanto en otro tazón, cerniremos una y media taza de harina de trigo con una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Agregamos media taza de azúcar mascavado y 100 gramos de canela molida en polvo. Revolvemos todos estos ingredientes secos. A nuestra crema ya cortada le agregamos media taza de leche entera, así como una cucharada de esencia de vainilla y dos huevos. Ha llegado el momento de revolver nuestros ingredientes hasta crear una masa espesa. En una sartén antiadherente añadiremos abundante mantequilla. Ponemos un poco de mezcla en la sartén y cuando se vean algunas burbujas será el momento de voltear. Dejamos unos momentos a que termine de cocinarse. Lo sacamos y revolcaremos en una mezcla de azúcar y canela, como si fueran churros. Repetimos esta operación las veces que sea necesaria. Y aquí los tienen. Podemos acompañarlo con lo que tú quieras. A estos les pusimos cajeta. Para la segunda receta necesitamos tres plátanos, lo más maduros posibles, que machacaremos y a estos añadiremos una taza de azúcar mascabado, un cuarto de taza de leche y lo mezclamos. En otro recipiente comenzaremos a batir la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. La batimos hasta que se haga cremosa. Y aquí va una cucharada de esencia de vainilla. Y añadimos dos tazas de harina y una pizca de sal, así como una cucharada de polvo para hornear y mezclamos. Cuando todo esté incorporado, añadimos cuatro huevos, agregamos uno y mezclamos. Y así hasta que estén todos. Recomendamos que los huevos estén a temperatura ambiente. Aquí está la mezcla que ya teníamos de los plátanos. Opcionalmente agregaríamos nuez picada. Y mezclamos. Engrasamos un molde con mantequilla y cubrimos con harina. Se vierte la mezcla y metemos al horno 180 grados centígrados de una hora a hora y media, dependiendo de tu horno y el molde. Hay que dejar enfriar este panqué para disfrutarlo. Y si estos postres te gustaron, por favor comparte esta receta. Eso nos ayudará a conocer y cocinar la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue el recetario de Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima. ¿Tragonautas?